Gracias por ver el video. Y platicarles de estas cosas, son tan bonitas. Mucho de lo que voy a decir será muy básico, pero empecemos con la definición de lo que es una función. Entonces para eso necesito una categoría X, necesito una categoría A, necesito un puntado de A, X en A y un puntado del otro lado. Bueno, intenté cambiarle los nombres, pero nos quedamos con el chismo de left y right. Si no, se abran unas bolas, porribles. Y mis alumnos intentaron convencerme de que pusiera el punto izquierdo del lado derecho. Entonces, ni modo, nos quedamos con esta idea. Y entonces la definición es que L es el punto izquierdo de R, por lo que es el mismo R es el punto derecho de L. Si existe un informatismo. Y tenemos un informatismo. Entonces, pues cuando me invitan Que me queden pensando en qué iba yo a hablar Pues quiero hablarles de categorías Como totalmente distributivas Y sucede que la definición de categoría totalmente distributiva Está completamente basada en la idea de afunción Y entonces resulta que las afunciones Se usan en muchos lados para hacer muchas definiciones Es algo que sucede Muchas veces en matemáticas Que pasan estas cosas Y pues eso es de lo que les quería hablar Entonces, ahí está la definición Y quizá la primera función que no nos enseña En superior uno O en ningún lado quizá La primera función que no nos enseñan Es la vieja historia que nos sabemos todos en conjunto Entonces, esta es la categoría Conjuntos Y pues es esta bien idea Que usamos en todos lados En muchos niveles Que nos dicen que Una función de dos variables Es lo mismo Que una función de una sola de esas variables Cualquier imagen Son funciones de la otra variable ¿Vale? Y entonces esto es lo que nos está diciendo Básicamente Pues es que Multiplicar Por un conjunto Que se puede ver como un Juntor Que oramos Conjuntos En conjuntos Tiene un Junto derecho Que es Elevada a Esta función Es como Mamá De muchas otras Afunciones Que andan por ahí Una de ellas Pues es estas cosas Que nos enseñan En este Cuando estamos viendo Módulos Y esas cosas Que es Este Vuelve para Grupos ardeanos Estos grupos ardeanos Y que se dibuja así El producto tensorial De dos En un tercero Hay un zamborquismo Ahí En los grupos ardeanos De A El grupo ardeano De los de B C En el módulos En el módulo En el módulo Vamos 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 Por todos Las dos Como dice Para grupos ardeanos Funcionan Para grupos ardeanos Que pues Sigue siendo Más o menos La misma idea De una función De dos variables Es lo mismo Que una función De una sola De esas variables Es de la imagen De distinción De la otra variable ¿Vale? Y luego está Ese resultado Que nos enseña En Topología De Ah Bueno Aquí tenemos Espacios topológicos De hecho De hecho En los espacios topológicos Esto sucede Pero no sucede Para todos los espacios Topológicos Y entonces Nos enseñan Eso De que si X es Totalmente Compacto Entonces Podemos Hacer lo mismo Es decir Podemos Considerar Multiplicar Por X Y este Tiene Asunto Derecho Que O sea Te elevan A X Y es Dada Una Y Son todas Las funciones Continuas De X y Y Con la Propología Compacto Abierta No me Fina Todo eso Creo que No me acuerdo Bien Exactamente Que quiero decir Eso Va Este Entonces Esto de las Adfunciones Es Recuerden Que Y sigue Y sigue Este Otro ejemplo Con el que Con el que Siempre me adoro En Moderna Uno Es cuando Uno Habla de Tener De Ganuar Entonces El tema De Ganuar Uno Tiene Una Extensión De Campos Ya que Tiene Uno Extensión De Campos Por un Lado Pone La Potencia En El Campo Por el Otro Lado Pone Uno La Potencia Del Grupo De Ganuar Y Entonces Aquí Uno Agarra Se Pone Esta Función Que Acá Su Conjunto De T Manda Todos Los Elementos Del Grupo De La Nueva De K Sobre K Tal Es Que Para Toda A Y K Un Sigma De A Es A Y Esto Es Como Tautológico ¿Verdad? Se Agarra Uno Una S Aquí Es A Uno Lo Manda Aquí Un Conjunto De Todas As K Tal Es Para Toda Sigma T Sigma Y Este Una Función Si tengo Cuidado Con Que Tengo Que Voltear El Orden En Algún Lado ¿Verdad? Porque Mientras Más Grande Es El Conjunto S Hay Menos Elementos Que Quedan Picos Por Todos Y Mientras Más Grande Es Mi Conjunto De Campo Más Chiquito Son Todos Los Elementos Que Dejan Pico A Todo Mundo En El Campo Trabajar Y Hay toda Una Industria De Estas Cosas De Afunciones Sobre Conjuntos Parcialmente Ordenados Que Se Laman Conexiones De Galvada Otro Lugar Donde Uno Encuentra Estas Funciones Es Cuando Uno Habla De Las Cosas Libres El Grupo Del Liano Libre El Monoide Libre El Espacio Compacto House Libre Entonces Veamos El Grupos Grupos Uno Tiene Un Juntor Que Olvina Conjuntos Otra vez El Pochismo Que Se Underline Y Este Tiene La Junta Izquierda Que Seguiremos Con El Pochismo Que Es El Tri ¿No? Entonces El 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 Dado Conjunto X Este Es El Grupo Libre En los Generadores X Este Es El Que El Y Eso Me Da Una Función ¿Verdad? Es Decir Para Construir Algo De Grupo Libre En X Generadores En algún Otro Grupo Me Basta Contecir Amor Me Mando Los Generadores Y Con Eso ¿No? Otra vez El Izquierdo De La Izquierdo Gracias Y El Derecho Del Derecho Y Este Es ¿No? Para Los Que Les Gustan Los Espacios Topológicos Y Uno No Está Acostumbrado A Tener Ellos De Esta Manera Pero Si Uno Agarra Los Espacios Topológicos Esa es la categoría De Espacios Topológicos Compactos Autos Esta Tiene Un 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 Torte Teodrina De la Topología Y Esta Tiene Una Junta Esquiebro Que Tradicionalmente No sé Por qué Se llama Beta Y Entonces Beta De I Es La Compactificación Listo Como Espacio Contento Segundo Desabierto Ese Es el Espacio Compacto House Libre En Inferiadores Para Hay muchas Muchas Otras Funciones Por ahí Por lo Primero Que Tartaba Más Con Esto Y Déjenme Ver Que Se me olvidó Los Mías Entonces Habla brevemente De la Unidad En la Comunidad En una Función Entonces Tenemos Esa Clase De Cosas Ahí Arriba Y Entonces El Alumento De De Yoneta Puede Uno Repetirlo Cada Vez Que Tiene Una De Estas Cosas ¿No? Por Ejemplo Cuando Tengo X De LA Aquí Tengo Que Poner Alguien En X Entonces En Particular Puedo Poner LA Entonces Esto Va a Brincar A Y El De La Izquierda Brincar A La De Y Entonces El Elemento Que Uno Siempre Tiene Aquí Es La Parte De 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 A En R En A En Los Libres Por Ejemplo Es Bien Claro Que La Unidad Es Lo Que Uno Piensa Cada Uno Un Conjunto Cualquiera Y Tengo Que Mandar Ese Conjunto Cualquiera En El Conjunto Subyacente Del Grupo Libre En Esos Generadores No O Sea Conjunto Subyacente Del En Los Generadores X Por Suntos Agar X Y Comando A X No Esa 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 Función Por Supuesto Ya que Uno Puede Hacer Esto Puede Uno Hacer Esto Del Otro Lado Entonces Allá Tengo R X De Este Lado Ahí Todavía Se Ve Tengo R X De Este Lado O Puedo Poner Cualquier Cosa Aquí Como RX Gracias Entonces Aquí Tengo LRX En X ARX En X Y Entonces Este es un Esamorfismo Aquí Tengo Un Elemento Distinguido Este Se Llama Épsilon X Esto Esa Unidad ¿Va? Y Entonces Unidad Unidad Juntas Le dan Una Transformación Natural Que va De la Identidad En R L Y Épsilon Que dan R En 1 O sea Como es un Concepto Que es Bien bonito Bien importante Y se repite Y se repite Que no No Lo has descubierto Muchas Veces Y hay Muchas Maneras Equivalentes De hacer Esto Una De las Maneras Es Esta Definición De Mismo Otra De las Maneras Es Agarrarse La Transformación Natural ETA Que Satisface Propiedad Universal Unidad Que es Si uno Piensa En La Propiedad Universal Del Grupo Libre Es Es Exactamente La Que es Por supuesto Dualmente Uno puede Empezar Con Épsilon Escribe Uno La Propiedad Universal Equivalente Como uno Está acostumbrado A trabajar En ángel Es más Difícil Imaginarse Esa Esa Propiedad Universal Que es Esta Propiedad Universal Y la Otra Es La No ETA Y Epsilon Que Satisfacen Las Identidades Tenulares No Tengo F Tengo F UF Ah Están F Están F Y L Es Cambié De Anotación Perdón L MRL M ETA Epsilon L L Esto me va a Inventinar MDR LR Tengo ETA R Tengo Epsilon R A Tal vez uno Siempre se Tiene De M Porque El Equivo Que Se Llaman Identidades Triangulares Porque Son iguales Las Composiciones Y Parecen Triángulo Entonces Regresando A donde Habíamos Empezado Que es En Con Puntos Y La Idea De Que La Función Es Una Muy Buena Manera De Identificar Y Definir Cosas Entonces Quiero Hablar Muy brevemente De categorías Capricianas Sagradas No Porque Ya que Ve uno Esta Función De Conjuntos Y Como Es Mamá De Muchas De Ellas Pues Este Este Es Un Hecho Que Usamos Sin Pensarlo ¿Verdad? O sea Pasamos De Funciones De Dos Variables A Funciones De Una Sola Variable Incluida La Imagen De La Otra Variable Entonces A Es Cartesiana S De Definición A Es Cartesiana Sagrada Que Tienen Productos Bonitos Y Para Tono A El Entorno En Calco Este Tiene Un Asunto Este Este Es Este Es Asunto Izquierdo Lo que está En la Izquierda Real Aquí Existe Y Entonces Esto Este Tiene Tiene Muchas Otras Percusiones Hacia Lo que Hace Uno Es Fundamental Por ejemplo En Lógica Categórica Cuando uno Está Haciendo Teorías De Topos Esto Es Muy Importante Porque Tiene Que Ver Con La Lógica Del Nivel Más Alto O sea En Última Instancia Es Una Escritura De Calculo Lambda Esta Es La Idea De Calculo Lambda ¿Va? Y Entonces Este Conjuntos Por supuesto Es Cartesiana Cerrada Y El Ejemplo El otro Ejemplo Que Tengo De Cartesiana Cerrada Es Cuando Tengo Una Categoría Pequeña Y Considero Esta Categoría De Juntores De C En Conjuntos Entonces Dependiendo De Quien Es C Uno Conoce Mucho De Estas Categorías Por ejemplo Cuando C Dime Dos Objetos Dos Flechas Así La Categoría Conjuntos A Esto Son Gráficas ¿Vale? Entonces Esa es Una De Estas Categorías Me podría Quedar Con Conjuntos Quinitos Y Categorías De Tinclar Entonces Cuando Tengo Conjuntos A La A La C Esto Es Muy Importante Que Esta Categoría Se Casi Cernamente Cerrada Porque Últimamente Se Reven A Las Categorías De Gavillas Y Las Categorías De Gavillas Es Bien Importante Porque Son Dos Y Entonces Tiene Que Recon La Otra Categórica Y Esas Cosas Bonitas Y Entonces Cuando Uno Hace F Y Ahora Son Juntores Que Van De C Conjuntos Cuando Uno Básicamente Se Utiliza El Lema De Yaneda Que Nos Dice Que Nos Imaginemos Que Este Existe Y Entonces Algo Aquí Es Lo Mismo Que Un Pintor Representado Por C Y Que Baje Entonces Quiero Que Esto Haga Y La G Baje Del Otro Lado Multiplicando Y Entonces Me Olvido De Todo Lo Que Dice Antes Y Digo Esta Es Mi Definición De Que Debe Ser F A G C Son Todas Las Transformaciones Naturales De K Cruz Representable En F Este Esto Es Bien Bonito Porque Por Ejemplo Cuando Uno Se Queda Con Con Juntos Finitos Ya Haciendo Estas Estas Gráficas Finitas Entonces Todo Todo Lo Que Nos Si Agarramos Gráficas Finitas Y Nos Quedamos Con Trases De Isomorfismo De Gráficas Finitas Esto Tiene Todas Las Operaciones Que Nos Enseñaron En La Preparatoria De Suma Producto Suma Con Con Confianza De Que Las Este Cosas Que Nos Enseñaron De Cómo Se Comportaban Suma Producto De Exponenciación Se Siguen Comportando Igual Que Siempre Porque Estas Cosas Son Un Reflejo De Propiedades Categóricas Que Tienen Estas Categorías Que Bonitas Tienen Exponenciación Sal ¿Y Esta 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 Siguiendo Vamos Vamos A Que Ante Siguiendo Vale Sal Entonces Creo que Se Ya Siguiendo Vale Ya un poco más En la dirección En la que voy a ir Hasta el final de la práctica Voy a hablarles un poco de retículas Constructivamente Completamente Absolutamente Totalmente No Constructivamente Completamente destructivas John Stott me regañó en una plática Porque trataba yo de decir Este número es Y a la tercera vez que lo dije Me dice CCD Pues CCD CCD DBL DBL es la retícula De todos los conjuntos de L Que son cerrados para abajo Entonces es bien importante Para lo que les voy a decir Y más adelante Entonces Cada L En mi retícula Pues genera El conjunto cerrado hacia abajo De todos los que son L Y están para abajo de L Que es S Si mi retícula es Completa Lo que tiene este Conjunto Este Este Es un conjunto Izquierdo El supremo de un conjunto Cerrado para abajo En una L Es lo mismo que Decir que S Está contenido en Cómo bajas para L Si eso está contenido Y cómo bajas para L Entonces L Es una cota superior de S Entonces el supremo está Por abajo de L Casi pura definición De 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 Abjunción ¿Vale? Y entonces Que La retícula sea Constructivamente No lo voy a decir Que sea CCD Lo que Lo que quiere decir La definición de CCD Es que esta cosa Tenga un extra Punto de este lado Que normalmente Se denota Así También hay toda La industria De De Estas cosas Y Y les gustan En En Topología Este Las Las CEDES Las que son CEDES O sea Es lo siguiente Que tengo que decir Esto Es que exista El extra Punto de hasta allá Es equivalente Y por eso se llaman Distributivas Pero bueno Que tan más Que tan más Que tan más No Que para toda El ínfimo De todos los supremos El ínfimo De todos los Supremos De las CES Que viven en ese Es Igual a El Supremo El ínfimo Del ínfimo De todas las Selecciones Que puede uno Hacer No se me olvida El ínfimo De un conjunto De tres De tres De S Sobre todo Las CES En el producto De S Y esto Con S De S No es Tan importante Se llama Distributividad Total En última instancia Estoy distribuyendo Supremos Arbitarios Este Estoy distribuyendo Supremos Arbitarios No Ínfimos Arbitarios Sobre Supremos Arbitarios Por eso Que viene La distributividad Completa Si uno Escribe Esto Pero en lugar De hacer El DL Lo hace En la potencia DL Esta es La noción Clásica De Completamente Distributiva De siempre Este Esto es Importante Cuando uno Está haciendo Cosas de lógica Porque Finalmente Este Teorema De Richard Moon Este En cualquier Topos Hace esta Cosa De que La acción De elección Es equivalente A que Esta noción De constructivo Se llama Constructivamente ¿No? De ahí viene Constructivamente Completamente Distributivo Es equivalente A solo Completamente Distributivo Y es Es muy raro Porque Solamente Está uno Cambiando Su cuantificación Sobre quien Está uno Cuantificando Si cuantifica Uno Sobre todo Los conjuntos Cerrados Hacia abajo Todo funciona Constructivamente Sin el axioma De elección Bien bonito Si uno Quiere Esto Necesita Uno El axioma De elección Para que Pulianidad Es equivalente A que Es SD Si solo Si El opuesto De SD El opuesto De SD Es agarrar La retícula L Envoltear Todas Las Desigualdades Y decir Que eso Es SD Y ya Mucho más Hacia Lo De Teorimita Que Quería yo Enseñarte De estas cosas Que tiene que ver Con las categorías Que son Totalmente Dispensivas ¿Está bien? Entonces Es agarrar Es una categoría Que sea Localmente Pequeña Es decir Que Tenga Punta Miñonera En conjunto Sanacabón ¿Sale? Entonces Este es el de siempre Que acaba acá Lo mando A Contra variante Que acaba A En K Y asocia Todas las flechas De A En K ¿Sale? Este es el de Miñonera De siempre Entonces Mi definición Dice K Es total Si existe Miñonera En la punta Izquierda Para que se parezca A esto de allá Que estamos haciendo A este Le vamos a llamar Si Se ve Un poco raro Pero Es Ajá Sale Entonces De hecho Hay muchas categorías Que son Este Totales Y ese es el Teorema Que dice Se pequeña Implica Conjuntos A la C Es total El otro es Que Este Total Es Una condición De completez De la categoría Bien fuerte Y Se refleja En el teorema Que dice Que si La categoría Es total Y tiene Un conjunto Generador Entonces Es un Topo De Grottenig Para aquellos Que sepan Que es un Topo De Grottenig Este Los Por ejemplo Conjuntos A ver Si bajamos Hasta Conjuntos En un Tore Que Queda Más Claro Conjuntos Es total ¿Sale? Entonces Por supuesto Tengo Yonera Por supuesto Tiene uno que hacer Alguna clase De Maladar Para que Las cosas Que Existan Realmente En conjunto Si estamos Hablando De cosas De tamaño Esta cosa Ya es Enorme Pero De todos Modos Esto Tiene Un Ajunto Izquierdo Y El Ajunto Izquierdo Es Evaluar En uno Nada más Fácil Que Evaluar En uno ¿Sale? Pero Como juntos Es Totalmente Distributiva Aquí está La definición La definición Dice K Es Totalmente Distributiva Si Ahí está Acá 70 Conjuntos De la CAO Esta Yonera Es Total O sea Que existe Este Y este Tiene uno Extra De aquel Lado Que Ya Vamos a Seguir Esa Notación Este Conseñado ¿Sale? Entonces Otra vez Esas funciones Lo que estamos usando En nuestras definiciones Y a partir de ahí Este Hacemos estas cosas Conjuntos Es Totalmente Distributiva Este Tiene un Acunto Ahí Que se llama Delta Que a cada A Lo manda Al Funtor De valor Constante A Con puras Identidades En las Fletas De hecho Conjuntos Es mucho Más Que esto Porque Ese Adjunto Tiene Un Adjunto Izquierdo Siempre Quise Hacer Esto Es Muy Taticado Que Es Evaluación En el Vacío ¿No? Y Ese Tiene Un Adjunto Izquierdo Este Último A un Conjunto A Lo manda Al Puntor De Conjuntos En Conjuntos Que Al Vacío Lo Mande A Y A Cualquier Otra Cosa Que No Sea Vacía Lo Manda Al Vacío Entonces El Teorema Que es Bien Bonito De Este Que También Es De Richard Wood El Teorema Dice Básicamente Que Eso Caracteriza Conjuntos Es 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 Tiene Una Categoría Que Es Total Que Tiene A Punto Izquierdo Lionero Tiene A Punto Izquierdo Es Total Que Tiene A Punto Izquierdo Que Tiene A Punto Izquierdo Que Tiene A Punto Izquierdo Y Básicamente Es Conjuntos Nosotros Nos Vamos A Quedar Con Este Dibujo Con El Resto De Este Asunto Y Bueno Ya no me da tiempo Pero Si les quiero decir Por ejemplo Las Este Las Categorías Que son Totalmente Distributivas En las cuales Este Asunto Además Reserva Este Límites Distributos Son Unas Cosas Que Estudiaban Johnston Y Yoyal Hace tiempo Y que se Llaman Este Topos De Grote Injectivo Bien Bonito Y Las Que No Satisfacen Eso Son Subtopos Esenciales De Regadillas No No Importa Que Eso Para Los Que No Saben Sabe El Teorema Que Les Quiero Terminar En Esta Plática Un Poquito Es Este Teorema Que Dice Dice Y entonces pasa lo mismo que pasaba con las retículas, es decir, que el puntor, que quiere ser la punta izquierda del sub-S, ya existe, ya tiene comunidad, y lo único que le falta es la unidad, y tiene uno candidato a unidad, sin embargo, esta unidad está en el sentido contrario. Entonces resulta equivalente que K sea, una categoría que ya es total, que sea totalmente distributiva, es equivalente a que esa docena sea invertible. Entonces eso es lo que les quería yo platicar, la tranquilidad de esta plática, entonces esto es lo que tenemos, y entonces lo que tenemos que hacer es mostrar quién es el de allá arriba. Para eso hacemos olas. Y entonces, dado K y A, en K, construimos esta cosa, que son todas las cosas que van, todas las olas que van de K en A, entonces una cosa así, sería así. Y entonces estas son todas las transformaciones naturales, la tau es una transformación natural, empieza en esta, usan el punto izquierdo acá, ubicada, uso el representable covaliante, acá abajo en conjuntos, y aquí abajo pongo la emanación en K. Y aquí abajo pongo la eliminación en K, aquí abajo en el otro lado en K, aquí en un objeto de K, aquí por el otro lado uso la punta izquierda y ya les da, y el representable, representable en A, y estas son las tapas que van desde K en A. ¿sale? y entonces lo que uno hace es esta proposición que es muy importante para lo que uno quiera hacer porque como ya no salí completamente del tamaño estoy hablando de conjuntos a la K, O, P, K puede ser quien sabe que, como conjuntos entonces ya es enorme si mi categoría es total esta cosa es un conjunto o sea aterriza todo hasta abajo en conjunto ¿sale? y entonces esto, lo que hace es que me da un punto que es contravariante en la, pues si, es contravariante en la primera coordenada contravariante en la segunda y acá en conjuntos entonces el punto W que es el que ya debe existir ahí el punto W es algo que viene acá en conjuntos a la K, O y lo que hago es simplemente transponer este es decir, es decir a una K me mando en poner a a una A así que viene como M me mando en dejar fija la segunda coordenada y mover completamente la primera ¿sale? y entonces otra vez en nuestro otro otra vez nuestro argumento un poco este estilo Yoneva nos dice ¿quién debería ser la comunidad de esta función? entonces el izquierdo debe ser W el derecho es SU entonces empiezo en conjuntos a la K O aquí tengo SU en J aquí tendría W en conjuntos a la K y aquí tendría que ir también entidad entonces si tengo una pegadilla aquí tendría yo que ir de algo de K tiende de el supremo en P en P es decir que aquí no empiezo a la identidad va a ser mi codominio aquí hago el supremo de P que está en el K y esta es la K tiende que mueve la primera coordenada y me deja fija la segunda esto como debe ser una transformación natural esto me da todo una familia de cosas que se ven así las K que sale y entonces si vemos lo que es una Tau aquí que es una bola en el supremo de P lo que va a uno tener aquí es el supremo de P entonces si en lugar de A pongo el supremo de P aquí puedo poner P voy al supremo de P aquí voy a tener el supremo del supremo de P en el supremo de P le aplico Tau en el supremo de P a la identidad y eso me da verdad rarísimo ¿no? si Tau lo pongo en P en P eso es algo que va de A es el supremo de P esto debe ser algo que va de K tilde perdón de K el supremo de P en el supremo de P en evaluar en K que es P de K otra vez la idea de la mera aquí siempre tenemos la identidad y este va a ser la beta en P la beta en P en K ¿Va? no sé si queda más que o sea el último ingrediente que necesito para esto es el enderezamiento de las flechas entonces voy como juntos a la mitad de K en K K está vivo en K tengo por un lado de un y por otro lado tengo una en la aquí lo que tengo es el enderezamiento de las ondas va creo que con el intento de hacer beta fue suficiente si uno lo piensa tiene que hacerlo más o menos lo mismo con buscar aquí le puedo aplicar aquí donde y esto me va a dar para acá un atao me va a dar un atao bueno me voy a echar acá de nada y entonces la trecha que tengo al final de todo este relajo es harán un enderezamiento de las flechas y luego así al final resulta perdón esto está previsto esto va de acá cinco puntos en el cabo y aquí pongo la unidad la unidad de esta función y esto es sale entonces el teorema lo que dices finalmente es para acá total son equivalentes uno cada vez totalmente distintiva dos gama esto es gama gama es invertible y tres y tres roble un que es apunto izquierdo supremo con unidad gama a menos uno y con unidad letra sale entonces tenemos todavía por ahí muchas preguntas abiertas sobre estas categorías totalmente distributivas pero este es un resultado bien bonito de un ojo y yo entonces todas las funciones son bien bonitas aparecen que aparecen y vuelven a aparecer y son re útiles para dar definiciones de cosas que uno quiere que se comporten un y creo que eso lo que más quería decir gracias preguntas comentarios ¿te definiste la categoría total como que el guionero estuviera junto con la pregadilla ¿te podrías cambiar a pregadilla salud y definirlo igual y el teorema que viste después que si C es pequeña la categoría de funtores de C en conjuntos es total ¿tú o sea quieres que cambie aquí por grupos de salud o sea la teoría de salud para la definición igual o nada pues aquí está acá aquí pongo las pregadilla a 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 y que tengas juntos sería como ser total que es la definición ajá necesitas alguna estructura de cano para que esto funcione esa mi pregunta es como si se me viera el teorema de que si es pequeña la categoría de funtores a serían total no sé aunque sí no sé o sea estas cosas tienen la tendencia a que si funcionan en el nivel básico de conjunto puedes siempre arreglar las cosas de una manera u otra para que funcione más pero no no se listo ¿cómo dijiste que una total era un poco si tienen conjuntos de generadores es un transporte no tecnológico ¿me más preguntas? ¿por qué las no entiendo por qué las olas en general no son transformaciones las olas transformaciones naturales por definición las olas sí son transformaciones entonces realmente ¿qué esta es tu definición este conjunto es el conjunto de todas las olas y las olas son por definición transformaciones naturales excepto que van de lugares raros a lugares raros ¿entonces qué hace el enderezamiento? ¿qué hace el agarra la bala que ya se raros 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 pues agarras una pegadilla ¿no? y entonces para una pegadilla tienes que ir de ay esto lo pinte al revés pero no no está tan raro te vas de acá en conjunto se han acabado perdón pinte al revés ¿sale? y entonces tienes una cara y tienes que hacer de tal de cara esto de irme acá tiene vaya acá en acá de vaya acá entonces está acá tienes que de capilla ven acá vamos pinte al revés ¿no? ven acá ah que se me cambiaron este porque aquí no me la quiero dar en este esto se agarras una ola de esas que es esta transformación natural y se la aplicas al al representable al representable correcto y te sale mágicamente a donde tienes que dejar no hay que hacerla contando no hay que lo hacer de salida no puede nombrar un poquito más que solo decirlo así ¿no hay preguntas? muchas gracias aplausos aplausos a la a la